El 20 de junio de 1980, Sugar Ray Leonard regresó al lugar donde cuatro años antes había conquistado la medalla de oro olímpica, la ciudad de Montreal, y lo hacía para enfrentar a uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, Roberto Manos de Piedra Durán. Leonard arriesgaba su invicto en 27 peleas y exponía su campeonato mundial welter CMB. Durán, con 71 peleas ganadas y una perdida, ya había sido dos veces campeón mundial de peso ligero. La pelea tuvo variaciones, Leonard ejecutó plan A, plan B y plan C, pero en cada una, Durán se fue sintiendo más cómodo y se veía mejor, era el dominador. En los primeros rounds, y contrario a su costumbre, a su conveniencia y a los estilos, Leonard quiso sorprender al Manos de Piedra y salió a pelear en corto, a cambiar golpes, terreno que le favorecía al panameño. Durán hizo sentir su pegada, castigó al cuerpo y remató arriba, ante un Leonard que era más velocidad que potencia. En los rounds intermedios, Sugar quiso manejar el ring y distancia, y buscaba dar pasos laterales y conectar manteniéndose alejado de la ofensiva de Durán, pero el Manos de Piedra sabía cómo taparle las salidas y atacar. Incluso, el panameño se arriesgaba a recibir con tal de conectar, y ambos tuvieron muy buenos momentos. En la última parte de la contienda, Leonard aplicaba velocidad y precisión a sus combinaciones, y fue entonces cuando Durán supo que contragolpear era lo mejor que podía hacer, y lo hizo de manera muy peligrosa. En ocasiones por la presión de Durán, en ocasiones porque Leonard quería conectar más golpes que su rival, el estadounidense se iba a las cuerdas para que el panameño se acercara, y se pusiera a la media distancia, pero hasta en esos momentos, los golpes del Manos de Piedra eran más contundentes. Y en los momentos en los que la pelea se ensuciaba, también ahí, Durán hacía la mejor parte, pues sus amarres, sus golpes en la cabeza, en la parte baja, sus jalones, era parte del repertorio que frustraban a Leonard. La estadística final señala que Durán conectó más golpes que Leonard, 315 contra 273, y que en promedio, el panameño tiraba 60 golpes por round, y el estadounidense solamente 50. Esa sensación de que Durán había sido mejor en cualquier circunstancia, en cualquier distancia, en cualquier ritmo, la confirmaron los jueces, anotando el triunfo del Manos de Piedra de manera unánime, con tarjetas 145 a 144, 148 a 147, y 146 a 144, por un punto en dos tarjetas, y por dos en la otra, tras 15 rounds disputados. De las 103 victorias que logró Durán en su carrera, esta fue su más memorable, la más importante, la más impactante. Paradójicamente, su derrota en la revancha, también sería una de las escenas más icónicas en la historia del boxeo, con ese famoso y ya clásico, no más. ¿Y tú? ¿Qué crees que le falló a Leonard para vencer a Durán en su primera pelea? Mi nombre es Diego Soto, y nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!